Y bueno gente, el día de hoy vamos a video reaccionar al tema chota del artista Layton Da Blues en colaboración con Steven Flo de Calle, Haga Problemas, Dos Letras y DJ Pinino A la mayoría ya lo conozco, ya los he escuchado anteriormente al único que no lo conozco y recién lo voy a escuchar es a Layton Da Blues así que nada, vamos a ver qué tal le meten en este temita La fregada, mira, movimientos, tres movimientos No Game Car, Mucha Mafia Music y Zero Fucking Movies A la aracos La policía montó un operativo y capturó a Layton Y ahora qué, creo que dice Layton A la araco, si dice Layton Vamos a subirle volumen Este creo que es Layton, porque a los demás si lo saco Este debe ser Layton El dinero Para que te falle Con un dedo, te señalan por un dedo Van pa' cana, con un dedo, te callan por un dedo Con un dedo, te señalan por un dedo Van pa' cana, con un dedo, te callan por un dedo Empezamos duro, está duro, está duro el corito eso de con un dedo Y también la entrada esa donde dicen que atraparon a Layton O sea, Layton ya salió en las noticias, a la araco, a la araco Y muy bueno el corito como está entrando Si no me estoy equivocando, creo que este tema más que todo Está dirigido para los soplones, ¿no? Ya que chota creo que significa eso Soplón, informante, sapo Duro A las 19, muchas voces me dejan sin saber que sucede Dicen por cosas del pasado, me buscan al presente Y en el futuro solo me esperan como un delincuente Señalado por el show, se anda detrás de mí Ellos por mí quieren decidir Atrapado en Dilling Creek Encerrado en un calabozo buscando salida Encontrando mensajes en mismas situaciones como las mías En una cama de cemento a cucarachas Si se dan cuenta, Layton está contando lo que ha vivido O sea, de lo que le ha pasado a su historia Porque dice a tal hora Que esto, que lo otro O sea, prácticamente en resumen él está cantando lo que vive Y fino, fino, ¿eh? Duro Me está gustando porque entró así con un flowcito ahí Lento, con un dedo, con un dedo Y luego como que fue ahí Cambiando el ritmo Y eso hace que no sea tan monótomo Duro Agua en un calabozo buscando salida Encontrando mensajes en mismas situaciones como las mías En una cama de cemento a cucarachas Solo yo vi Se carcomen con los gramos Se trilea aún sin tu sí Otro chata que llega A otra celda Poca suerte le quedas Come contigo Luego los gritos A lo lejos, oye Un buen flow tiene, ¿eh? En 20 para que te calles El dinero Para que te falles El dinero Para que te falles Con un dedo Te señalan con un dedo Vas pa' cana La lara con ese corito Con un dedo Con un dedo Te señalan por un dedo Vas pa' cana Con un dedo En ciertas escenas creo que aparece Murder, ¿no? Se está apareciendo Murder ahí con la pasamontañas, creo A la lara con ahí se han juntado los tres movimientos No Game Car Mucha Mafia Music Y... Zero Fucking Movies El movimiento del tío acá, Problemas Ahí entra Steven Floo de Calle En verdad Hace poco he comenzado a escuchar a este artista Steven Floo de Calle Y es muy duro Me vacila su flow Me vacila como le mete ahí Yo sigo pensando que él Si él se enfoca en el dembow Uff Muy, muy Va a llegar muy lejos Porque es muy duro Steven Floo de Calle Hace poco reaccionamos a su último dembow Que sacó con dos letras Así que los invito a que vayan a escuchar Lo que ha sacado Steven Floo de Calle Ahí entra No huelo perico Me gusta fumar y los fricos Eso si es rico Me gustan culo grandecita bien chico Como te explico Leyes de vida yo siempre la aplico Voy a hacerme rico Por eso la musica yo me dedico Music, droga Siento que la fama llama Placeres, dinero Una puta nueva en mi cama Tu si, marico Él es el que dice Muerde la pila Ahí está Él es el que dice Muerde la pila Más activo que pila mordida Ahí está Si era creo Vieron esa entrada Estaba ahí chanteando así Como, o sea Lineal y luego Boom, boom, boom Hizo un cambio ahí Miren ahí Miren ahí Puta ese silencio Ahora Miren Ahí viene, ahí viene Ahí viene No está tan Buro Pero bonito como siempre Me voy a parar No le voy a bajar Me voy a equipar No me van a casar Porque yo no Quiero caerme de nuevo Fumo siempre Con la grifa Yo me elevo Alaraco, alaraco Muy duro Steven Flow de calle Tiene un flow bien Alaraco Hasta el momento Me está gustando el temita Está muy bueno Steven Flow de calle Leighton da Blues Duros Duros Con un dedo Te señalan Por un dedo Va pa' cana Con un dedo Y entra mi tío Acá problemas Callan por un dedo I don't fucking care Está puesta en la mina Coalmiga Botones y favos Está puesta en la mina Coalmiga No hay pique que valga Si la tienes en el cacharro Te subí en otro carro Empaquetado como un ganso Y recibiendo ese barro Con el yafara Que soy varón Dirán que si Otro dirán que no Sin sangre en la cara No doy perdón Aunque el perdón Solo es del barcón Pero en el bobo Sabemos quien fue el soplón O no Pidiéndose a giro Al pinchista de mierda Después que hiciste cagadón Duro duro el tío Acá problemas En verdad Nunca decepciona A mi me gusta su estilo Porque es así Un estilo bien Olo school De por si Acá problemas Es un artista De la Olo school Y me vacila Como es que Siendo un artista Que su carrera Prácticamente ya O sea No sabíamos nada De Acá problemas Como ha resurgido Y se ha puesto Para la chamba Se ha movido Y puta Cada momento Cada rato Veo que saca temas No solo con estos artistas He visto por ahí Que saca Con otros artistas Y me vacila Lo que está haciendo Acá problemas Muy bien Muy bueno Acá problemas Con un abrazo Con un dedo Con un dedo Te señalan Con un dedo O quítale la taba este on O quítale la taba este on Con un dedo Te señalan O quítale la taba este on Al araco Al araco Al araco Y entra dos letras Con un dedo Con un dedo Te señalan Por un dedo Van pa' cana Con un Girl Mucha mafia Con un dedo Jalo gatillo Por eso Nigga de nadie confío Sego en la calle A la que está frío Yo hago dinero Yo no me desvío Ey Yo no confío En nadie Es por eso Mijo Que sigo de pie Aquí te cortamos la mano Por si tú quieres Meternos el pie Al araco También es dos letras También este artista Lo he estado escuchando Hace poco Y es muy bueno También dos letras Dos letras Este infló de calle Duros Artistas que recién Los estoy escuchando Esconde la bolsa Y paseo La roca Yo no la pateo Ey Tengo la pura Que a ti te cura Este soplón Quiero un gramo Se acuerdan Y biletamos Con un dedo Te señalan Por un dedo Van pa' cana Al araco Al borrita Con un dedo Con un dedo Te señalan Por un dedo Van pa' cana Con un dedo A ti te callan Por un dedo Dura el temita Y acabo gente Fino Fino Chota Chota creo que es una jerga Boricua ¿No? O me estoy equivocando Creo que hubiera sido Más al araco Ponerle no sé Soplón Sapo Una vaina así ¿No? Pero igual Está bueno el tema En cuanto al contenido Está bueno Me ha gustado Ahí esa entrada Donde sale creo Las noticias Donde mencionan A Leighton Muy duro Muy duro Esa introducción Que han puesto ahí Y bueno Leighton es la primera vez Que lo escucho Y me vacila Me ha vacilado Lo que ha soltado Tiene un flow así Relajado Pero cuando quiere También le mete ahí Un flow más Más hardcore Le mete ahí El chanteo ¿No? Y al araco Steam flow de calle Que es un artista Que recién lo estoy Escuchando Que me parece Que también tiene Un flow bien Al araco Paldembo Igualito Dos letras Muy bueno También que hace poco Lo estoy escuchando Y acá Y acá problemas Que ya lo he escuchado Muchas veces Me parece que es un artista Muy bueno también Así que Todos buenos Hasta DJ Pinino Ahí en la producción Y nada Ya saben como es la vuelta El link de este tema Lo voy a estar dejando En la descripción Para que vayan a dejarle Su comentario positivo O una crítica constructiva A todos los que hagan eso Yo en el próximo video Les voy a mandar un saludo Pero ojo Tienen que dejar su hashtag Cartel De esta manera Sabré quién Fueron a apoyar Así que ya saben gente El link en la descripción Conmigo será Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!